Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán. Cantó por primera vez en público a los 15 años en un acto escolar. Ese mismo día ganó un concurso en una radio cuyo premio era un contrato para cantar durante dos meses. A finales de los 50 se trasladó a Mendoza junto con su marido Oscar Matus. En 1963, con Matus, Armando Tejada Gómez y otros artistas, fundó el movimiento de nuevo cancionero que revolucionó la música popular argentina. Esta experiencia marcaría toda su vida artística. Su reconocimiento masivo llegó de la mano de Jorge Cafrune, cuando la invitó a cantar en el Festival de Cosquín, pese a la posición de los organizadores. Debido a su compromiso político se prohibieron sus discos y fue perseguida por la dictadura militar. Se vio obligada a exiliar a Europa. Mientras la dictadura seguía en el poder, unos meses antes de la Guerra de Malvinas, regresó al país para realizar 13 presentaciones en el Teatro Ópera. Su público no la había olvidado. Tendré los ojos muy lejos y un cigarrillo en la boca y pecho dentro de un hueco Una gata medio loca Incluyó en su repertorio obras de otros géneros y favoreció el intercambio con artistas de otros estilos musicales, diversificando su repertorio. La negra cultivó un cancionero que se caracterizó por letras de contenido social y político, que reflejaban su sentir y sus ideas. Tras toda una vida dedicada al canto, falleció el 4 de octubre de 2009. Mercedes Sosa cantó por la libertad, la igualdad y la justicia. Su voz y sus recuerdos seguirán latiendo en cada rincón de Latinoamérica.